buenas gente acá dice algo penny y aún hay plantas premios premium premios en que conseguir ya te olvides del taco no te olvidamos mi querido taco perdido bueno vamos a seguir en los tiempos modernos bueno a ver faltaba un nivel para desbloquear esa nueva planta así que bueno vamos a empezar en el día 17 de los tiempos modernos que dice acá lanzadoras oscuras es otra planta sombría usuario de por sí solas arroja proyectiles explosivos sin embargo cuando está potenciada lanza proyectiles en tres líneas una línea por cada uno de mis pulgares y narices bueno siempre cambiando de tema a usuario de a ver vamos acá esto está bien así así que vamos a presionar preparados y listos a plantar vamos voy a plantar así a ver cómo sale esto ya que estamos en los tiempos modernos tengo que utilizar las plantas de los tiempos modernos bueno el primer son me voy a utilizar solamente en tres líneas ahí lo voy a utilizar a ver ahí se me aproxima el otro zombie bueno a ver que voy a lanzar acá así a medida que me vayan viniendo los zombies voy a ir poniendo los proyectiles y así todo en forma todo de lo más bien pero espero que no sean tan horrible estas plantas espero que estén mamadísimas mejor para mí bueno ahí está bien vamos bueno a ver acá puedo plantar otros proyectiles bueno a ver voy a poner uno más por acá para que me den los soles no recuerdo bueno a ver qué tenemos acá bueno por las dudas voy a poner esto acá bueno se encargaron de ese bueno al parecer si están normalísimos hay que decirlo a ver voy a plantar otro para acá bueno ahí a ver qué pasa bueno me parece si estuvo bueno esto vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa acá quién gana quién pierde a ver bueno al parecer ganamos nosotros bueno se comió mi planta pero logramos matarlos a todos bueno me voy a dar un poco más de patencia con el intento bueno gente creo que eso ha sido todo cierre el portal y al fin desbloqueamos esta nueva planta y completamos en los tiempos modernos día 17 bueno gente eso ha sido todo nos vemos en el siguiente nivel adiós